¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Pelea por su vida en el Hospital Centro de Salud. Un hombre de 63 años está internado en ese nosocomio luego de que sufriera quemaduras de tercer grado infringida supuestamente por su esposa, quien le habría prendido fuego durante una pelea ocurrida en su vivienda de la ciudad de Concepción. La causa está caratulada como homicidio en grado de tentativa. Los representantes de los empleados bancarios volvieron a movilizarse en la Citi. En la mesa negociadora no hubo acuerdo y los dirigentes de la bancaria nuevamente rechazaron la oferta salarial de los referentes de las cámaras que nuclean a las entidades financieras. Desde el gremio no descartan endurecer las medidas de fuerza. Con esperanza y fe señalan que hay avances en el cuadro del joven José Chuchu Basile. El jugador de rugby de Coipú, equipo de fama y ya permanece internado. El joven de 19 años sufrió una severa lesión durante un partido. Estudios médicos confirmaron la fisura de la quinta vértebra y la necesidad de una intervención quirúrgica para tratar de revertir ese cuadro. La operación se realizaría entre el viernes y el sábado. Y como siempre, para seguir informados, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.